Siendo hoy día martes 2 de mayo del 2023, a las 10.30 horas, doy la bienvenida a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQLPN 006-203 para adquisición de vestuario y uniformes para el Ministerio de Seguridad Pública, para lo cual tomaría su asistencia y verificación de COVID. Ciudadana de Mayolanda García Gómez, servidora presente, ciudadana Verónica Laguna Ambriz, presente, ciudadano E. González Flores, presente, ciudadano Oscar Eduardo Lomelí Hernández, presente, ciudadana María de Jaraceli Lomelí, presente, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, presente, ciudadano Jorge López Osa, presente, ciudadano Gabriel Romero Ochoa, presente, ciudadano Jesús Reynoso Flores, presente, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, presente, habiendo con son válidos acuerdos que en esta Junta Aclaratoria se tomen. Para lo cual, me está notificando en esta oficina de elección de proveeduría que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta Aclaratoria del presente, para esta licitación. No siendo obligatoria para que se presenten las preguntas, solo les informamos que la próxima reunión, que es para la apertura de propuestas, nos daremos cita el día 9 de mayo de este mismo año. Para lo cual, voy a leer la lectura del acta, quedando de la siguiente manera para su aprobación. Junta Aclaratoria de la Legislación Pública Nacional ADQLPN 0006-2023 para la adquisición de vestuario y el informe para elementos de seguridad pública, siendo las 10.30 horas del día 2 de mayo de 2023 en la sala de juntas de la dirección de proveeduría de Tepatitlán de Moros, Jalisco, ubicado en Altamoros, 814, local 7, Colonia Centro, Tepatitlán de Moros, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163-165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Moros, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Legislación Pública Local ADQLPN 006-2023 para la adquisición de vestuario y uniformes para el medio de seguridad pública. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Administraciones, la BND estuvo a cargo de su servidora, presidente del Comité de Compras, la cual se informó a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipula en el artículo 63 de la fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta Aclaratoria para la presente licitación. Siendo las de 35 horas se dio por terminada la Junta de Aclaraciones para la presente licitación. Se menciona que la apertura de propuestas será el próximo 9 de mayo del año en curso en punto de las 10.30 horas del mismo día. En las instalaciones de la Sala de Junta, ubicada en la Dirección de Provedoría Municipal, firmando los participantes que ahí intervinieron. Si están de acuerdo con la redacción, les pido cerrar la mano a su mano. Muy bien, pasamos entonces a la firma. Gracias. 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 Gracias por su participación y su tiempo.